El Hospital Hermanos Cordobés de Manzanillo ha sido durante la pandemia de la COVID-19 la institución pediátrica de Granma para hospitalizar los casos sospechosos o confirmados de la enfermedad. En los últimos siete días, el centro ha recibido solo nueve pacientes con predisposición ante la patología, pero solo dos resultaron positivos. Este reporte revela la disminución de la tasa de incidencia de la COVID. Sin embargo, en este momento, la población pediátrica de Granma enfrenta un proceso de rebrote de patologías con etiología viral como bronquiolitis, faringitis aguda y crisis de asma bronquial, favorecido fundamentalmente por el cambio de temperaturas, el abandono de la lactancia materna en menores de un año y el hacinamiento en algunos locales. En un turno de 24 horas, se reciben en el cuerpo de guardia de este hospital entre 30 y 40 pacientes de varios municipios, sobre todo de la región costera. La mayoría con criterio de hospitalización, por la edad, por factores de riesgo como enfermedades crónicas de la infancia y por el cuadro de inicio súbito generalmente, las bronquiolíticas es lo que más estamos atendiendo en este momento. Aunque no es la COVID la enfermedad más recurrente por estos días, sí es necesario asumir con responsabilidad la problemática actual. Es ese el mensaje de los profesionales de la salud que asumen la pediatría. Mantener el aislamiento social, no olvidarnos de la COVID, que hasta este momento está demostrando ser efectiva todas las medidas que se están tomando a cabo para mantenerla bajo control, pero siempre hay que mantener todas las medidas higiénico-sanitarias orientadas, el aislamiento domiciliario y acudir con prontitud a los servicios de salud ante cualquier manifestación que pudiera ser sugestiva de la enfermedad o contacto con algún paciente sospechoso o positivo. Katiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.